bueno ya habéis visto que os traigo el top verano 2023 versión nicho que ya casi casi me espero un poco más y ya os estoy haciendo el top otoño pero bueno hola a todos bienvenidos un día más a este canal si no me conocéis yo me llamo cristina este canal coco y romero y en este canal pues sobre todo os hablo de mi gran pasión que son los perfumes si ya sois parte de esta familia pues os doy las gracias por pasar de nuevo por un vídeo mío y hoy os voy a enseñar los perfumes que más he sido utilizando este verano perfumes nicho y hay cositas nuevas hay cositas nuevas que tenía muchas ganas de enseñaros me habéis preguntado mucho por mensajes privados sobre estos perfumes cuando he sacado en algún post hecho algún reel y ya tenía muchas ganas de contar cositas pero bueno hasta ahora ha sido imposible he hecho varios intentos de grabar este vídeo y han sido todos un fracaso porque al final he tenido que cortar por algún motivo así que espero que hoy pueda terminarlo así que no me demoro más y vamos a ello y antes de nada un pequeño inciso pediros por favor que os suscribáis al canal si no lo has hecho todavía y os gusta mi contenido y pues le deis al like si os gusta este vídeo por supuesto que es gratis ya nosotros pues nos ayuda a seguir creciendo y a seguir haciendo vídeos así que os lo agradezco muchísimo y dicho esto vamos a empezar con mi selección de perfumes nicho he hecho una especie de división para este vídeo para digamos organizar todos los perfumes de alguna forma los he dividido en diferentes categorías y la primera categoría sería la de perfumes evocadores pues ya sabéis esos perfumes que nos hacen viajar nos hacen sentir cosas especiales la segunda categoría serían perfumes marinos acuáticos la tercera categoría serían perfumes tropicales exóticos la cuarta categoría serían los perfumes para las noches de verano y la quinta categoría pues serían los perfumes limpios frescos que por supuesto no pueden faltar en un top verano así que el primer perfume del que os voy a hablar hoy es de lunio y es bella trinacria una maravilla de perfume de la firma lunio que por cierto con este perfume se cierra ese primer ciclo de esta firma con sus cuatro perfumes todos son maravillosos pero este es decir que se lleva la palma es un perfume muy especial y bueno siempre será muy especial para mí esto es algo muy subjetivo pero bueno os lo cuento así como a título anecdótico pero este perfume lo conocí en mi viaje a madrid ya sabéis que fui a madrid para tener un encuentro con varios reseñadores y reseñadoras y hacer pues un pequeño una pequeña visita por las perfumerías pero sobre todo pues para compartir con los compis y este perfume pues allí lo conocí nos lo pusimos yo ya sabéis yo liberatore se lo puso él el primer primer día y claro cada vez que lo vuelo pues me recuerda un poco no a cuando lo llevaba yo a esos momentos entonces para mí va a ser siempre un perfume al que le voy a asociar esos recuerdos tan bonitos cosa que me gusta muchísimo es algo muy especial pero objetivamente os voy a decir por supuesto también a qué huele este perfume y es que este perfume rinde homenaje a italia en particular a la isla de sicilia este perfume nos lleva a un viaje a esa isla de sicilia con todos esos aromas y es que este perfume tiene en la salida es que es espectacular esta salida que tiene esto es una explosión cítrica pero no de estas salidas cítricas que tienen muchos perfumes que son ácidos amargos de ese tipo de cítricos que te refrescan por la acidez por la por la parte digamos tan amarga que tiene en este caso te refresca te da una sensación de frío inmediato yo siento incluso la sensación de un granizado un granizado bien frío con mucho hielo pero aquí tenemos como una especie de naranja pomelo no sé unos cítricos más bien tampoco muy dulces pero decir que no son amargos están en un punto intermedio tienen un poquito de dulzor no es esa típica naranja que te comes que está riquísima en su punto pues así siento yo esta salida pero esa parte tan fresca y tan fría de una sensación hasta un poquito como mentolada esa parte que te da una sensación refrescante es espectacular en este perfume pero es un perfume que tiene una evolución y que no se queda ahí en los cítricos y ya está porque este granizado va tomando matices almendrados crocantes pues diría que rozando lo gourmand porque es que se te hace hasta la boca agua se sienten pues esos frutos secos hasta una sensación como de avellana pistacho una sensación de verdad comestible de frutos secos que te hacen salivar y cada vez que van pasando los minutos se va haciendo más cremoso más cremoso hasta untuoso diría yo y ahí es donde te da una sensación por la mezcla de pues ese frescor que sigue continúa en tu piel esa parte fresca del principio por supuesto un poquito más tenue pero la sigues percibiendo esa parte fría y además notas pues esa cremosidad y esos frutos secos entonces esto te da una sensación mágica de un helado cremoso de pistacho que es tan típico pues en italia las heladerías clásicas que no puedes dejar de olerlo en tu piel de estar oliéndote y decir madre mía qué bien huele es un perfume para mi gusto muy único muy diferente a todo muy especial no es un perfume que yo os pueda decir pues mira se parece un poco a este tiene algún matiz del otro no yo en este caso aquí no hay ningún perfume al que os pueda decir que me recuerda o que se parece en mi caso pues no es algo muy curioso lo que me ha ocurrido con este perfume y es que cada vez que he puesto alguna foto en instagram cada vez que me lo he puesto y he puesto que es mi fragancia del día y he hecho algún story siempre he recibido mensajes tan bonitos de verdad increíbles esas cosas que te llaman la atención y dices es que esto no puede ser más que porque es un perfume muy especial algo que te llama la atención no bueno pues casi cada día hago publicaciones o stories de algún perfume o de lo que llevo y en pocas ocasiones me ha ocurrido que me manden tantos mensajes tan emotivos tan especiales tan personales diciéndome que les recuerda pues en un caso particular no voy a decir nombres por supuesto pero un chico me dijo que le recordaba a la heladería que tenía sus padres cuando era pequeño allí en italia y que bueno que es que le traía todos esos recuerdos de vuelta otra chica me dijo que le recordaba a un viaje que hizo con su pareja hacía 20 años a sicilia y que la había pues removido también entonces hay muchos mensajes en mi instagram así de este estilo y esto me ha hecho darme cuenta de lo especial que es este perfume no es un perfume de los que te pones para recibir cumplidos para ligar para no ese es un perfume de los especiales que te pones para tú vivir ese viaje sensorial para tú trasladarte a otro lugar es un perfume que disfrutas al cien por cien por eso lo tengo en esta categoría de perfumes evocadores y bueno en cuanto a la duración que me vais a preguntar seguro dura muchísimo os puedo decir unas ocho horas las hace perfectamente es un perfume que claro estamos en extremo calor ahora yo recomendaría mejor utilizarlo en verano pues para un atardecer para una salida más nocturna porque aunque pues tiene esa salida fresca refrescante es un perfume que tiene bastante potencia es bastante denso quiere decir que en un extremo calor a lo mejor de día aquí que estamos con esta humedad tan intensa pues quizá aunque yo os lo digo me lo pongo de día y no hay ningún problema pero si tuviese que decir un momento ideal pues yo diría que a un atardecer o una salida pues eso a cenar yo creo que ese sería el momento perfecto en verano por la tarde noche ideal y voy a continuar con mi primer perfume de esta firma no tenía ninguno había probado de cans por supuesto de otros perfumes pero lo que esté en el frasco digamos de esta firma no había tenido así que me hace mucha ilusión presentaros ingenious ginger de golf it and banks el tapón es muy chulo tiene este grabadito ahí también muy mono el frasco el colorcito del jugo es un doradito no sé si se apreciará bien en la cámara pero bueno el frasco me gustan este tipo de frascos minimalistas con el tapón de madera ya lo sabéis igual que el unio me gusta mucho esta estética que vienen a ser un poco en esta línea los dos curiosamente pues que tenemos aquí un perfume que para mí también es evocador porque esto me traslada a unas vacaciones exóticas no obstante este perfume aunque yo lo compré en verano y me lo estoy poniendo este verano y me parece perfecto para esta época del año yo diría que este perfume se puede usar perfectamente todas las estaciones del año porque ahora os diré no es un perfume que simplemente se quede en un cítrico fresquito en un fondito que puede sorprender también y ahora os voy a contar y es que este perfume me hizo tenerlo en el radar un suscriptor que me dijo que pidiese la muestra cita en la página web oficial porque sabiendo mis gustos bueno a mí ya sabes que me gustan y que me encanta el jengibre que él pensaba que a mí me podía gustar este perfume entonces bueno pues pedí la muestra cita igual cuando uno prueba estas muestras es la perdición porque realmente me encantó la verdad que fue amor a primer olfato este perfume y es que claro tiene una nota de jengibre en la salida espectacular muy rico a mí me encanta el jengibre entonces era fácil que pues pues eso que me fuese a gustar es cierto que se podría comparar con anny por el tema de la salida con jengibre que luego tiene ha secado con una vainilla muy rica pero he de deciros también que si no os gusta ni porque se os hace demasiado potente demasiado picante os hace estornudar esa salida la encontráis too much en este perfume esa salida está más atenuada es decir tenemos un jengibre más gustosito no tan estridente que a mí me encanta la salida de anny ya sabéis que a mí me encanta pero es cierto que en este caso la salida es más llevadera más fácil de que os guste a todos para mí predomina más la parte de la mandarina que del limón esa mandarina lo hace un perfume bastante solar alegre vibrante digamos que es chispeante en la salida también es un cítrico muy bonito muy alegre que pues esto que te hace sentir que estás en un lugar de vacaciones con buenas vibras con alegría disfrutando pero es un perfume que además a pesar de lo que pueda aparecer aparentemente al principio que digas pues es un perfume de veranito refrescante cítrico con jengibre y ya está pues no porque tiene una cierta complejidad este perfume no es tan plano porque tiene una evolución y tiene un secado que cambia esa explosión del principio cítrica frutal jugosa fresca tropical se va secando y se va convirtiendo en un perfume ambarado empolvadito un poquito resinoso cálido que lo hace único lo hace pues más especial y que haga que sí que tenga una cierta complejidad este perfume sin ser un perfume que vale que nos va a volar la cabeza quizá porque no es algo tan único tan diferente pero que ya os digo no es un perfume de jengibre cítrico y ya está esto lo debéis tener en cuenta este secado que os digo es muy cremosito lleva algo de magnolia también puede ser que esa magnolia también aporte más cremosidad todavía y tiene un fondito de vainilla pues delicioso entonces para mí este perfume pues tiene un muy buen balance entre flores partes cítricas efervescentes con luego esa cremosidad esa parte empolvadita embarada resinosa del fondo para mí hay un balance muy rico muy agradable y que ya os digo a mí me ha gustado mucho por eso de comprar frasco si no no lo hubiese comprado por cierto este frasco lo compré en perfumería hacerla y que me lo recomendó antonio de fraganseando que él también compra allí y la verdad que he tenido un trato excelente me llegó muy rápido y pues es una web que recomiendo muchísimo os intentaré dejar los links donde yo he comprado los perfumes abajo a veces puede ayudar no he dicho nada sobre el rendimiento a ver lo estoy probando todavía porque es verdad que con estos calores esta humedad que aquí estamos sudando todavía hay una hora de calor otra vez aquí entonces es difícil poder deciros pues tantas horas tal 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 es complicado porque yo he llevado este perfume algunos días y me ha durado ocho horas pero perfectamente notándome y otros días y según qué momentos he estado pues sudando estado aquí he ido a la piscina y a lo mejor he sentido que me ha durado cuatro o cinco horas entonces no me atrevo a deciros cuánto exactamente sí que os puedo decir que cuando lo he llevado mi armario con la ropa que he llevado con este perfume está impregnado en el perfume durante semanas es una exageración ahora el armario y vuelve a esto sea la fijación que tiene en ropa es espectacular tiene una fijación buena en mi piel pero bueno ya sabéis que siempre me duran los perfumes más que a vosotros la mayoría de las veces entonces ya os digo en este caso todavía no me debo a apuntar tantas horas pero es verdad que en mí tiene buena duración me lo voy notando para ser un tipo de perfume cítrico efervescente refrescante ya os digo que tiene un secadito que se agarra bien y el tercer perfume que os voy a enseñar en esta categoría de evocadores va a ser sundays de bairedo también me encantan los frascos de bairedo la verdad y sundays yo lo encuentro un perfume en su categoría también único y original la verdad es un perfume bastante informal no alegre divertido con toques solares playeros es un perfume que a mí me recuerda al verano aunque lo use en invierno me recuerda hasta en verano a momentos divertidos en momentos felices es un perfume que te da buenas vibras no estos perfumes que los hueles y ya te ponen de buen humor un perfume cuyo protagonista estrella es la nota de neroli pero está ejecutado aquí de una manera diferente y original aquí tenemos un perfume con notas cítricas en la salida y cítricas en este caso sí que punzantes ácidas amarga como sintiendo un poco más hasta la peladura esa peladura con ese toque amargo que tiene las peladuras pues ahí está más bien esa parte de la peladura de las frutas que a mí ya os lo he dicho en algunas ocasiones me recuerda muchísimo a esas piruletas en forma de silbato que teníamos de pequeños que yo creo que eran también de mandarina limón es que a mí me traslada a la infancia este perfume en el inicio y esas piruletas tan ricas que comíamos pero también tiene pues notas limpias florales como por ejemplo son el neroli o sea que tiene un toquecito limpio este perfume y luego una base súper original con un algodón de azúcar dulcecito pero sin llegar a ser empalagoso que cuidado a mí estas notas de algodón de azúcar no me van demasiado y en este caso lo tolero me gusta lo disfruto no se me hace empalagoso en ningún momento a mí esta parte dulce se me hace dulce de una manera ligera aireada ideal para utilizar en verano porque no me agobia en ningún momento así que es un perfume que ya os digo es como muy divertido bastante informal lo utilizaría pues por el día para ocasiones más bien informales no para salir con los amigos para tomar un café para ir a un beach club pero de una manera pues eso desenfadada así que es un perfume que también me parece que te evoca a el verano y se puede utilizar por supuesto en todas las épocas del año pero yo en verano es cuando más lo utilizo la verdad es un perfume que por cierto en mi piel dura bastante bastante bien ahora con estos calores tremendos me hace unas 6 7 horitas perfecta así que es un perfume al que yo le pondría muy buena nota en cuanto a rendimiento y voy a continuar con la categoría de perfumes marinos acuáticos y en particular este es un perfume marino pero de todos los perfumes marinos que yo he probado y de los que tengo en mi colección me parece uno de los más fáciles de llevar de los más fáciles de gustar a todo el mundo y hablo de amare de cartusia puede ser más bonito este frasco de verdad me parece impresionante qué bonito es por favor ya sólo por el frasco yo compraría este perfume además tiene un precio bastante razonable está muy bien de precio y es un perfume que yo he oído que se compara bastante con el perfume salaria yo no he probado salaria es decir que cuando lo atomice la primera vez a mí sí me recordó a blue turquoise de armani privé en la salida que tiene tiene una salida pues eso saladita de agua marina que me recordó bastante a la salida de blue turquoise que por cierto creo que está descatalogado este perfume pero es cierto que este perfume luego se va por otro camino el blue turquoise tiene como incienso es bastante picante tiene pimienta y es bastante especial y la vainilla de fondo dulce en cambio este tiene toques aromáticos preciosos frescos es mucho más luminoso ya os digo más fácil de poderlo usar en cualquier momento de día en ocasiones informales pero también formales lo veo mega versátil y es que este perfume tiene una de mis notas favoritas que por algo se llama mi canal así coco y romero porque esto tiene la salida de ese romero que contrarresta bastante con las notas marinas que a veces pueden llegar a ser demasiado atosigantes no y hacerse pesadas en algunos perfumes en cambio aquí con ese contraste de romero menta que tiene también algo de menta fresca y que sea no también me parece ideal para los perfumes en verano es una de las notas que más frescura y más vitalidad me dan y entonces pues bueno aquí tenemos esa combinación preciosa de esas notas saladas con esas notas aromáticas un poquito verdes también muy agradables pero que luego cuando va secando tiene un toquecito amaderado y sobre todo sobre todo jabonoso yo le noto una sensación en la piel de olor a limpio que es tan bonita en verano que es tan agradable cuando estamos con estos calores que aquí yo estoy sudando todo el día ya os lo digo siempre pero es que hay una humedad altísima además este año hemos llegado al 80% de humedad que es casi insoportable pues tener una sensación de olor a jabón en tu piel en un secadito limpio jabonoso es de lo más agradable que yo me puedo poner en verano así que es un perfume que a mí me gusta mucho que ya os digo que aunque en teoría este tipo de perfumes quizás sean un poquito más informales y para ocasiones pues bueno pues eso más de día más para la playa para ir a pasear para pero que en este caso es un perfume tan bien hecho también compuesto que yo creo que tiene una elegancia intrínseca que me podría poner también para salir a cenar una ocasión un poquito más especial para mi gusto este perfume se presta dentro de los perfumes marinos yo es de los que más recomendaría por cierto su perfumista es luca mafe que me encanta este perfumista creo que además calidad precio es imbatible tiene un precio muy bueno por la calidad que tiene como siempre me preguntáis duraciones bueno este perfume no es un perfume que tenga una proyección bestial pero por la categoría que es fresco aromático a mí me dura muy bien en piel pero eso se os va a quedar pues eso con una segunda piel que a veces vas moviéndote y lo vas notando no es uno de esos perfumes que van haciendo ráfagas y a tu paso todo el mundo te huele no tampoco creo que fuera lo suyo pero ya os digo tiene una duración que unas cinco horitas o así a mí en piel me hace y sobre todo eso se os queda como una segunda piel muy agradable así que súper recomendable para mi gusto este verano amare de cartusia y voy a continuar con cel marín ya apareció en el top verano del año pasado no he querido repetir muchos perfumes para que podáis ver todos mis tops verano y no se os haga pesado pero éste tenía que volver a salir porque es un perfume marino que a mí me encanta sé que hay gente que le parece arriesgado este perfume pero es que a mí realmente a mí huele sobre todo esa parte cítrica de limoncito del principio pues que te refresca en verano que te hace sentir fresco limpio muy agradable pero luego tiene esa parte de fondito de agua del mar de playa a mí me recuerda a estar en una lanchita en un barco y en una forma entera pues cuando vas en el barco y te viene toda esa brisa con olor a mar y se te queda pues esa esa sensación de ese olorcito en la piel a mí es a lo que me recuerda esto yo sé que hay gente que dice cosas raras de que le huele pues a algas o a pescado a no sé qué o al puerto a donde están los barcos a mí eso no me ocurre a mí me huele pues a un poquito hasta lujoso porque como pues eso a un viaje en yate por aquí por ibiza pues me parece un perfume muy refinado muy gustosito ideal para llevar así en verano en estas ocasiones un poco también para ir a comer a un restaurante que aquí tenemos restaurantes que están pues casi encima de la playa encima del mar todo ese tipo de situaciones para el día sobre todo desde luego yo por la noche no lo veo tanto por el día y en situaciones así pues para estar cerca de la playa del mar usaría yo este perfume así que tenía que mencionarlo aunque no me voy a enrollar mucho porque ya lo conocéis en el canal el marín de gil y ahora voy a continuar con un perfume que más que marino como los anteriores diría que es más acuático es fresco vibrante refrescante también es de puente perfumes y se llama zóticos el perfumista es elían puente que además es el fundador de esta firma este perfume está inspirado en la costa mediterránea en la época estival y quiere recrear un gin tonic y he de decir que creo que lo ha conseguido con creces en una concentración de eau de parfum y es un perfume pues cítrico especiado aromático acuático un poquito frutal esto tiene una salida vibrante refrescante con la frescura que nos aporta pues la bergamota la naranja amarga un poquito de limón creo que también tiene o así se siente un poquito ese tipo de cítricos amarguitos refrescantes y alguna notita picosita algo de pimienta seguro que hay por ahí porque se siente una parte especiadita suave suave no es una pimienta que te pique la nariz y te moleste ni nada de esto es una salida es suavecita refrescante agradable ese acorde de jean que elían consigue con bayas de enebro cilantro especias y raíz de angélica es muy apreciable esa sensación de jean tonic en este perfume te acerca como a orillas del mediterráneo a esa brisa marina pero con ese cóctel junto a ti de una manera muy realista la verdad con un secado un poquito verdecito fresco también jabonoso limpio muy limpio y como ya os dije en otro vídeo a mí lo que me ha sorprendido de esta firma es la naturalidad de los aromas que bueno ha sido una grata sorpresa por cierto este perfume no me lo ha enviado elían lo he comprado yo igual que he comprado también el formato pequeño de iris dux porque me enamoró este como es un perfume más veraniego pensé que iba a estar teniendo que reaplicar más y por eso he comprado el formato más grande en cambio con iris dux es que una o dos atomizaciones es un bismut y creo que es más que suficiente para el tipo de perfume que es pero en este caso creo que he hecho bien porque son esos perfumes que son agradables reaplicarte es como una sensación refrescante que te apetece es cierto que si habéis probado otros perfumes de esta firma que sepáis que este no va a ser una bomba como es iris dux por ejemplo eso para que lo sepáis pero ya os digo súper recomendable me encanta el aroma es espectacular tiene un aroma increíble ha conseguido plasmar ese acorde de gin tonic junto al mar en la costa bueno de una manera increíble y absolutamente espectacular soticos de puente perfume y aprovecho para enseñaros iris dux que lo compré en este formato más pequeñito que ya os digo que este fue el primer perfume que me enamoró de la firma y por lo que quise seguir probando perfumes porque me pareció bueno de este os voy a hacer una reseña individual y lo mismo que he dicho antes este perfume no me lo han regalado yo lo he comprado es una firma pequeñita y creo que hay que apoyarles pues siempre que se pueda comprarle perfumes a firmas nicho pequeñas me parece que es lo suyo y ahora voy a continuar con la categoría de perfumes exóticos tropicales que por supuesto no puede faltar en un top verano creo que es una de mis categorías favoritas y de las que más me apetece utilizar en verano y bueno voy a empezar con un perfume que es de la serie stories of love de micalet y es soleil passion parece una belleza de frasco también la verdad y este perfume es curioso porque yo no soy de perfumes frutales me suelen agobiar un poquito pero bueno en esta categoría tropical la verdad que es verdad que vamos a encontrar muchas veces frutitas pero en este caso hay una parte cítrica en la salida con esas frutas como más frescas un poco verdes frescas no las siento frutas tan dulzonas digamos en este perfume de la familia olfativa floral frutal es unisex en este caso sinceramente a mí se me inclina un poquitín al lado femenino y esto tiene la salida granada mandarina fresa salvaje en otras medias nenúfar lirio de los valles rosa y en otras de fondo almizcle ámbar gris y sándalo este perfume tiene pues esa salida con granada muy original con esas partes frutales pero luego también un toque floral muy balanceado para mi gusto también este perfume y sobre todo a mí se me queda un secadito con sándalo y ámbar gris así un poquito empolvadito con un almizcle de esos también limpios empolvados así no sé cómo deciros la sensación que me da es un poco la sensación que me da dejar de callar no estoy diciendo que se parezcan esos dos perfumes en los aromas sino en ese secado esa sensación empolvadita no sé si me entendéis los que hayáis probado de hub esa sensación que queda mezclado empolvadito con ese ámbar gris que yo lo siento bastante en este perfume es lo que se me queda con ese sándalo también bastante perceptible y a mí es que ese secado me derrite porque me gusta mucho el sándalo el ámbar gris entonces este perfume me encanta la parte cítrica por supuesto dura menos y luego ya se va quedando secadito pero ese secado a mí me hace unas ocho horas por supuesto la parte cítrica tan chispeante va bajando pero el secado permanece mi piel ocho horas perfectamente así que es otro perfume que os recomiendo a mí me ha gustado mucho ya os digo para el tipo de perfume afrutadito que es tiene un secado muy especial que lo hace diferente a otros perfumes frutales que a mí se me quedan un poquito ya pues juveniles y no tan no tan interesante para mí este tiene un secado sensual y que lo hace algo distintivo y otro perfume ideal exótico tropical que se ha unido a la colección hace muy poquito un poquito antes de verano creo que me llegó y hablo de un perfume de creed que es virgin island water pues es un perfume que también es unisex 100% esto se puede compartir con la pareja perfectamente en hombre huele espectacular pero es que a mí me gusta también utilizarlo y es que esto tiene una salida con lima luego tiene también azúcar moreno y por supuesto coco agua de coco en este caso no es un coco de esos cremosos súper untuosos pesado no aquí es agua de coco súper agradable y que aquí la lima pues está no demasiado punzante es una lima más suave es que es un perfume con mucha clase que cuando lo llevas sientes que llevas un perfume lujoso pero que a la vez es un perfume informal que no te pide tampoco ir ni trajeado ni nada lo puedes llevar en cual con cualquier tipo de look hay para la playa es un perfume divertido desenfadado que te hace también sentir bien te refresca pero que siempre se te va quedando ese puntito de agua de coco veraniego en la piel y que por supuesto esto te lleva a las vibras tropicales de estar en una playa paradisíaca tiene ese factor evocador también como la primera categoría la verdad que te evoca a estar en la playa también tiene esa parte de cóctel tropical no cuando lo hueles te huele a cóctel a un cóctel fresquito a la orilla del mar que en mi piel no tiene mala duración es cierto que no es de los que proyectan bestialmente es un perfume que es más de olerlo cuando te acercas a la persona pero que para mí eso no tiene por qué ser malo y menos en verano que tampoco quiero yo agobiarme con los perfumes creo que es uno de los mejores perfumes para utilizar en verano para chicos espectacular para chicas también pero es que esto en chicos me parece vamos de lo mejor que hay para usar en verano en un chico la verdad así que bueno creed virgin island water súper recomendable bueno ahora voy a fusionar la categoría tropical con perfumes para las noches de verano porque este perfume para mí es súper tropical exótico también pero es decir que este perfume lo encuentro ideal para las noches de verano y no hablo de otro que de summer hammer de lorenzo pazaglia me encanta el frasco por cierto me parece espectacular que sepáis que esto es un extracto de perfume por lo tanto ya sabéis que esto es una bomba con una concentración muy alta y por eso yo lo reservo para la noche me lo estuve poniendo porque soy una ansias y no pude resistirme y me lo puse los primeros días cuando me llegó por el día y he de decir que con estos calores que tenemos exagerados pues casi me muero me agobié tanto que dije madre mía entonces esto reservado para la noche a partir de ahora porque si no pues ya os digo no quiero cogerle manía ni nada de esto es un perfume súper potente y es que este perfume es un perfume pues eso tropical exótico con un toque floral con unas notas marinas también por ahí que nos ayudan a acercarnos a esas vibras tropicales veraniegas es algo dulce pero sin llegar a ser empalagoso que a mí me daba miedo cuando yo pedí este perfume que lo compré en perfumería laura me daba miedo que no fuese demasiado empalagoso con esas notas que yo veía piña mango coco es decir que cuando llegó dije madre ni a qué maravilla porque está pues muy bien compuesto tiene esas notas marinas también contrarrestando un poco con la parte dulce no es demasiado y tenemos aquí también una nota de ron que le da pues un poquito un giro a la composición y que también nos acerca a un cóctel tropical en verano pero que tampoco llega a ser un perfume en el que se noten demasiado esas notas alcohólicas que en algunos perfumes pues se notan demasiado y nos lo llevan a una parte un poco oscura no 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 luego esto tiene un fondo muy 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 sensual porque tiene como un fondo ambarado empolvadito almizclado cálido 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 como os he dicho ya en muchas ocasiones no me suelen gustar los perfumes frutales con herva pura es que no lo puedo ni oler a 10 metros que ya me causa angustia en esta ocasión ha sido una compra ciegas exitosa me gusta mucho y bueno algo importante que no he dicho que esto fue un anto parfum made me buy it en toda regla porque me creó un hype tremendo si anto lo recomienda pues yo me fío me fío plenamente de sus recomendaciones así que bueno pues muchas gracias santo por recomendarme esta maravilla de perfume lo estoy disfrutando muchísimo y el tema rendimiento por cierto no vais a tener queja aquí sí que os digo que os va a hacer unas 10 horas perfectamente es un perfume bismote y que hay que tener cuidado en verano con el uso y otro perfume que me vuelve loca y que es mi preferido pero sin ningún tipo de duda de todos los perfumes de tony cabal este es mi preferido más usado y el que más me enamora me parece adictivo bueno me parece un espectáculo esta fragancia y hablo de madame butterfly por supuesto de tony cabal como os digo y este perfume me parece ideal para las noches de verano me parece súper elegante súper elegante ya os digo sobre todo adictivo tiene una parte floral frutal con un poquito de pera en el inicio unas flores súper limpias elegantes esto tiene una salida un poquito fresca con algunos cítricos suaves con una pera jugosa y con un jengibre delicado precioso de verdad con unas flores espectaculares tiene magnolia tiene rosa tiene jazmín sandbag y luego ya pues un secado adictivo realmente adictivo ambarado han mezclado con un toquecito amaderado muy suave apenas se nota esa madera de cedro que a mí me hace como la boca agua este perfume tiene como una parte dulce cita con un poco azucarada pero no demasiado no demasiado dulce tampoco este perfume me lo he puesto este verano en varias ocasiones para salir con amigos por la noche y es que me he sentido envuelta en una nubecita floral frutal azucarada pero no tan azucarada como por ejemplo por deciros algo para asesuar que a mí para asesuar se me puede llegar a hacer un poquito demasiado dulce y hay días que bueno que tengo que estar de humor para llevar esa fragancia no todos los días la llevo tan felizmente en cambio con esta fragancia voy siempre como flotando tiene una sensación dulce femenina elegante sofisticada con clase me parece un perfume para ocasiones especiales espectacular que creo que esto gusta a todo el mundo que es un generador de halagos es este tipo de perfumes que te van a sacar cumplidos estoy segurísima y que tiene una duración una duración en piel que no os podéis ni imaginar a mí no es que me dure 12 horas a mí dura 24 horas y de hecho la última vez que me lo puse es que justo me acuerdo estar duchándome y decir eso tengo que decirlo en la reseña porque me duché y después de la ducha seguía oliéndome este perfume que había llevado la noche anterior pues yo que sea mejor me había puesto a las 7 a las 8 de la tarde y por la mañana después de ducharme y durante el día seguía notándole en mi piel este perfume así que tiene una duración increíble mi piel y bueno pues ya os digo es que es mi perfume favorito de la firma tónica vale me tiene absolutamente enamorada este perfume y bueno la categoría de perfumes para las noches de verano yo tengo que sacar este porque es que este me lo he puesto también mucho este verano por la noche a mí me encanta usarlo en verano de noche este perfume y hablo de gris charnel extract yo sé que sé que sois muchas que me decís ay pues es que yo este perfume lo reservaría más para invierno para otoño pues yo es que a mí me encanta usarlo en una noche de verano cuando hace calorcito pero corre una brisita y empieza a refrescar aquí se siente una parte de higo vetiver esa nota de té deliciosa combinada con un sándalo espectacular con vainilla y en este en particular más que en el edp se le siente una sensación ahumadita como de un toque inciensado que lo hace un perfume un poquito oscurito pero en un punto justo ideal para ir un poquito sensual una noche de verano a mí es que me parece absolutamente espectacular no me voy a alargar mucho con este perfume porque lo he sacado hasta la saciedad me encanta es uno de mis amores de la colección y a mí pues ya os digo una noche de verano me parece ideal y para mí tony cabal tiene una especial habilidad en hacer estos perfumes limpios frescos y bueno yo decidí pedir y sea supreme que no lo había probado en decant todavía pero sus notas me llevaban muchísimo y con este verano que estoy aquí viviendo sin aire acondicionado en la tienda este me parecía perfecto para lo que yo quería porque yo quería un perfume refrescante cítrico y puramente pues esto que me hiciese sentir frío al instante sentirme limpia y creo que elegí bien porque este y sea supreme por cierto el color del frasco también me encanta ese azul intenso me parece un perfume que es justo lo que yo iba a buscar el perfume tiene la salida bergamota italiana jengibre y notas verdes en notas medias flor de naranjo muget y jazmín y en notas de base más terciopelo y cedro y es que la combinación de todo esto a mí me enamora y es un perfume que me encanta esa combinación de jengibre con notas verdes con esa parte cítrica un toquecito floral suave y sobre todo un almizcle muy limpio muy agradable que me parece también un perfume dentro de esta categoría refrescante que tiene un puntito elegante ya os digo no es un perfume que os vaya a dar un vuelco el corazón que os vaya a volar la cabeza pero que es justo lo que yo ya os digo iba buscando y me pedía el cuerpo algo así refrescante y este frasquito ya está en las últimas porque es que lo he estado utilizando muchísimo este verano me encanta la composición eso sí no os voy a engañar este perfume nos va a durar igual que madame butterfly 24 horas este es un perfume muy fresquito y que dura cuatro cinco horitas una cosa así no es un perfume con una duración extrema pero es que bueno por el tipo de perfume que es y lo que yo andaba buscando ya os digo a mí me parece perfecto isha supreme de tony cabal por último el último perfume de esta categoría de perfumes limpios es un perfume que ya me dura un poquito más ya que este isha supreme también es de tony cabal y yo creo que después de madame butterfly sería mi segundo favorito de esta firma y hablo de white tea recuerdo el año pasado cuando estuve en la tienda nicho de ibiza en papalak hablar con el dueño y hablamos sobre esta firma de tony cabal y me dijo que su favorito era white tea y es verdad que es uno de mis favoritos ya os digo en primer lugar yo pondría madame butterfly porque es que me tiene absolutamente enamorada eso ya es cosa mía pero es verdad que en segundo lugar yo también pongo white tea porque es un perfume limpio con una nota de té que a mí me encanta la nota de té en los perfumes pero que además dura bastante este perfume sí que me hace a mí siete o ocho horitas perfectamente en piel y que tiene una parte limpia relajante calmante agradable que está hecho de una manera muy bonita en este perfume tenemos por ejemplo como referencia el white tea de elisabeth arden que unas notas verdes que a mí algunas veces me llega a desagradar un poco aunque ese perfume me gusta tengo que estar de humor también y alguna vez me llega a molestar en cambio aquí está todo súper refinadamente compuesto es tan agradable tiene unas sensaciones en piel preciosas de limpieza con partes verdes frescas es un perfume que te da una sensación de limpieza que te dura horas y horas que es difícil encontrar realmente en perfumes hoy en día que te duren tantas horas y sean frescos limpios y éste consigue ese rendimiento muy bueno para un perfume fresco verde y ya os digo que es de mis perfumes favoritos con esa nota de té porque aquí el té está hecho de una manera muy refinada muy agradable y que gusta todo el mundo también tiene un perfume de té que te podrías poner pues para una ocasión informal para hacer deporte o algo así yo creo que éste también te va bien para salir a comer o algo así porque tiene una sensación refinada y sofisticada este perfume y que ya os digo también está utilizando muchísimo este verano yo me gustaría saber por dónde llevo los frascos pero ya por el peso creo que están a menos de la mitad estos botecitos pequeños que además me parecen una cucada y para los que somos coleccionistas y tenemos tantos perfumes me parece estupendo estos frascos pequeñitos porque la verdad es que yo si pudiese los compraría todos así pequeñitos la verdad así que este white tea de tony cabal súper recomendado para este verano si os gustan los perfumes limpios pero que os duren que os los estéis oliendo constantemente que os refresquen y que no se apague enseguida esa parte verde fresca no que lo sintáis en piel en toda la duración del perfume pues éste sería una recomendación top para este verano white tea de tony cabal bueno pues espero que os haya gustado mi selección para este verano 2023 me hubiese gustado hacer este vídeo en exteriores como hice el año pasado lo he intentado además pero me ha sido imposible y siempre hay pequeños problemas técnicos de sonido que si se oyen los las chicharras que si se oye el viento entonces bueno al final he decidido hacer los interiores algo me inventaré para haceros llegar estos paisajes de aquí de ibiza a todos así que nada desearos un feliz verano a todos y que nos vemos muy pronto en próximos vídeos muchos besitos